Hola, mi nombre es Luis Eduardo Geminiano Pérez y soy estudiante de la Licenciatura en Gastronomía, en donde nos forjamos como cocineros profesionales e investigadores de esta área. Aquí aprendemos las diversas técnicas y métodos de preparación de platillos. En nuestras materias, tanto teóricas como prácticas, abarcamos diversas ramas de la gastronomía, como lo son cocina internacional, oaxaqueña mexicana, panadería, enología, entre otras muchas. Asimismo, materias de investigación para la redacción y comprensión de textos gastronómicos, el conocer la historia de la gastronomía a nivel mundial, nacional y estatal, materias de salud y conservación de alimentos, y dos lenguas extranjeras las cuales desarrollamos a lo largo de toda la carrera, las cuales son inglés y francés. Y como materias optativas en los últimos semestres, desarrollamos aún más nuestras habilidades en chocolatería, fotografía y estilismo gastronómico, así como en arte multimono, entre otras más. La Escuela de Gastronomía los espera con los brazos abiertos para seguir creciendo como comunidad gastronómica de Oaxaca.